Música Hola, mi nombre es Jesús Palencia y soy maquillador de moda Hola, ¿qué tal? Yo soy Solo Nasty y el día de hoy les voy a estar preparando y haciendo un look de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas de Disney A esta celebración del orgullo gay haciendo un look draw inspirado en The Evil Queen Quédense en todo el video para que vean cuál es el resultado Y pues bueno, vamos a comenzar Yo lo primero que hago, como tengo muchísimas cejas para taparla uso un pegamento, el morado que todo el mundo usa, la verdad y con un cepillo para peinar bien la ceja, aplastarla y darle la textura que quiero flat, súper pegado A mí también me encanta cubrirme las cejas primero porque así como que aseguro que la textura va a ser bonita Ahorita ya voy a pasar a taparme como la barba y el bigote y lo hago con un corrector en un naranja fuerte porque si tengo como muy verde esta zona, eso me ayuda a taparlo perfectamente Bueno, yo como no tengo tampoco mucha barba, no tengo que neutralizar el color y me voy directo con la base Me voy a empezar a cubrir igual como el bigote con la base y la barba Y voy a ir dejando mis cejas que se vayan como secando para darles otra capa y otra capa y otra capa y así Me voy a hacer toda la cara blanca como la reina roja Me gusta siempre aplicar como una base fuerte de maquillaje como esta barra de maquillaje Y ya sobre eso, ahora sí ponerme como todo lo blanco Yo voy a empezar a sellarme también, ya yo estoy conforme con el contouring en crema Yo voy a pasar a ponerme el rubor, el blush y me voy a poner unas chapitas como redondas Y voy a empezar a sellarme con polvo traslúcido antes de empezar a hacer todo otra vez en polvo Ahora sí voy a poner un poco de iluminador Una de las características más cool de cuando me hago drag es que la piel se ve muy bonita Eso lo logro haciendo mucho el layering de diferentes productos Voy construyendo la piel poquito a poco, poquito a poco Ahorita estoy usando un Fenty y uso como una mezcla entre un color como durazno y otro que es como más azulado Yo utilizo dos tonos, los highlights grandes en color cálido que se integra mejor a mi piel Y ese extra point brillante lo hago con el más frío Que rompe la calidez y es como un tercer volumen dentro del volumen Ahora sí voy a pasar a hacer los labios, siempre se me complica mucho Voy a usar primero un delineador de MAC en lápiz, color rojo Voy a hacer como la forma de corazón Con un pincel muy delgado y con mi lipstick rojo que es de NARS Voy a empezar a delinearlo un poquito más Ahora que estoy conforme con el rostro en cuanto a contouring lo sellé todo Yo voy a comenzar las cejas haciendo un trazo digamos que sirve como un boceto Y lo voy a hacer con un lápiz mucho más claro del color final Ya están mis labios, ahora sí voy a darme otra capa en las cejas Esta va a ser la última y después de esto la sello Y ahora sí ya voy a poner maquillaje Yo voy a comenzar a crear todo el maquillaje de los ojos Y en este caso quiero hacer como un hollow eye o un smoky Pero muy alto Voy a empezar a sellar ya mi ceja Y después de eso voy a usar un corrector en tono rosa Para cubrir todo lo oscuro que hay debajo del pegamento Y me da una textura como lisa, se vea suave Yo voy a empezar a hacer las sombras con un tono bastante claro Solamente como que me sirva de guía Para después poner los colores más fuertes Estas son de Inglot Con estas sombras que tú armas tu propia paleta Esta me gusta como para trabajar la forma que quiero crear hoy Voy a empezar con el color más claro Ahora estoy incorporando un segundo color Esta vez sí es como el violeta Tratando de dejar ese halo bien alto Para que el ojo se integre a la ceja falsa que dice Yo voy a empezar a contornear mi frente Y lo voy a usar primero con una crema más oscura de mi tono Yo estoy ahora marcando como una especie de crease En el párpado ya estoy conforme con la altura Y voy a empezar a crear esa cuenca bien marcada Hasta donde quiero que sea mi ojo falso Luis, ¿qué consideras que haya sido un factor fundamental Que te dio valor para convertirte en drag? No sé, me gustan los retos Me gusta retarme a mí mismo Aprender cosas nuevas A hacer este tipo de cosas que yo pensaba que no podía hacer ¿A ti qué fue el factor definitivo que te ayudó? La primera vez fue cuando llegué a México Y en ese Halloween me disfracé por primera vez de drag queen Y fue de Mia Colucci porque era RBD en México Y lo disfruté tanto, tanto, tanto Lo repetí año tras año en cada Halloween Y bueno, cada vez que tengo oportunidad Lo que me impulsó a hacerlo también fue el cambio O sea, estaba lejos de Venezuela o de Caracas Mi ciudad natal y donde crecí Y digamos que estaba un poco más libre de prejuicios No me importaba que me vieran así Porque pues hasta tus mismos amigos pueden ser un poco crueles Estando aquí en un sitio donde nadie me conocía Yo estaba de vacaciones Y estaban varios de mis mejores amigos Yo decidí pues salir en drag Y no sabía que se iba a convertir en algo Que me caracterizara en cuanto a mi trabajo Porque ahora no solo soy Jesús Valencia maquillador de moda Sino que hago maquillajes artísticos Y a todo el mundo le encanta el drag Que yo hago, de hecho doy clases de maquillaje drag Yo igual también inicié en Halloween Me quería disfrazar pues igual de mujer Porque cuando es como que lo ves y dices Ay voy a hacer drag si no me quiero disfrazar de mujer Tres de mis mejores amigos Son diseñadores de moda también Entonces teníamos un chorro de vestidos en casa y así Y ya sabes en la fiestita y así de repente nos poníamos el vestido Y empezábamos a jugar Antes que dijimos va vamos a hacerlo en Halloween Fue súper divertido Igual lo disfruté muchísimo Y después les dije me voy a transformar en drag Y voy a entrar a una competencia Todos se quedaron como ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno yo te voy a ayudar De que yo te compro tus primeros tacones Yo te regalo no sé Te convertiste en la muñequita del grupo Y me ayudaron en todo el proceso Y lo disfruté muchísimo Y de ahí pues empezó a crecer esto de El personaje Zoronastis Y se transformó en una pasión que no me imaginaba Y las cejas van a ser literal un solo trazo O sea una sola línea uniforme Está quedando súper cool Me gusta Y bueno yo ya tengo como los tonos de azul Y ahora voy a empezar a poner como un tono más oscuro Azul marino para darle más profundidad Bueno ya que tengo mi delineado de ojos Ya tengo lo de arriba todo listo Entonces voy a pasar A ponérmelos un tono más Y ahora voy a empezar a delinear la parte de abajo Ahora sí voy a empezar a delinear la parte de abajo de mis ojos El lagrimal lo voy a delinear con un lápiz azul tenso Y después voy a poner un poco de celeste Ahora con un poco de sombra negra voy a sellar como un poco el delineador de ojos que me puse anteriormente Estoy listo para comenzar a rizar mis pestañas Para ponerme máscara Ok ahora lo que voy a hacer es ponerme las pestañas inferiores A mí me encanta utilizar esta máscara de MAC porque es muy pesada Y te ayuda como a enredar las pestañas postizas de las naturales Ok ahora lo que voy a hacer es agregar unos cristalitos abajo Igual para dar como el mismo look que la parte de arriba Y igual lo voy a hacer con pegamento Ok yo ahora me voy a poner los lentes Ok voy a empezar a hacerme mi ceja Y voy a hacer una ceja muy muy delgada Ok ahora con una sombra blanca voy a ponerlo abajo de mi ceja para limpiarla Y dar este efecto como que más Levantar más la mirada Ahora lo que voy a hacer es me voy a hacer un pequeño corazón de este lado Ahora con este pigmento que se llama Diamonds Voy a hacer como marcar puntos altos de iluminación Le dan un destello super padre Wow Y ahora voy a ponerme cristales también Aquí ya terminé de ponerme todos los cristales Y me hice también el pico de viuda Solamente me faltan los lápidos Y termino con un lápiz para definir la forma Y ya luego solo queda rellenar Y solamente me queda Le voy a poner glitter a los labios Y bueno este look fue ya el final Me encantó como quedó Me encantaron los detalles La piel como quedó La ceja Los cristales Todo me encantó Y pues estoy super contento de ya terminar por fin este look Me encantó como quedaste Nos vemos divinas Fue un placer convivir contigo Conocernos más a fondo Y platicar un rato Mientras creamos estos looks Y pues nada Ahora sí queda más que disfrutar Este mes del orgullo Disfrutar el mes del Pride Y a ver Ay me encanta Me siento más mala que nunca Si eres Mala pero bellísima Guapísima Oye pues bueno Yo les voy a decir mis redes Por si me quieren seguir Mis redes son ArrobaSornasti Me pueden encontrar en Instagram Me pueden encontrar en Facebook En todos lados Igual Que gusto haber compartido esto contigo Te agradezco muchísimo Lo disfruté un montón Y aprendí demasiados truquitos Que bueno Además que Conocí a alguien Que también está feliz Y orgulloso Dentro de su elección de vida Claro Totalmente Un besote Mis redes son ArrobaSornasti En todas las redes sociales Y les mando un beso Bueno Adiós Bye